Existen varios aspectos por los que yo invierto en Tesla. Me gusta mucho la empresa, me gusta la manera en que producen sus carros, la manera en que la máquina crea la máquina, en cómo pueden producir más carros y cómo están disruptiendo la manera en producir los carros. También me gusta la manera en que están manejando los carros, es decir, qué carros están creando, están buscando que de cierta manera los carros eléctricos se popularicen en las masas, pero pues manteniendo un cierto nivel ya sea de performance, o sea, de rendimiento, de seguridad. Hay varios aspectos como esos que yo digo, me gusta esto y me gusta esa empresa y por eso invierto en ella también. La red de los supercargadores de Tesla, una de las mejores o la mejor red de carga de superchargers, de supercargadores que existe. Eso permite que las personas que tengan un Tesla tengan más seguridad y que efectivamente van a poder recargar sus carros eléctricos y de pronto en un futuro las demás empresas como Chevrolet con sus carros eléctricos puedan usar esta red de supercargadores para recargar sus carros y eso va a permitir que Tesla de pronto en un futuro sea la gasolinería del mundo, es decir, las bombas de gasolina que tú utilizas normalmente con tu carro de combustión interna, tal vez en un futuro sea Tesla la que ya no sea la bomba de gasolina, sino que ofrezca el supercargador. Eso me parece también increíble y demás, muchas cosas más, pero el día de hoy quiero hablar sobre un factor que es la conducción autónoma. Entonces vamos a empezar. ¿La conducción autónoma en qué consiste? La conducción autónoma es prácticamente... El carro utiliza un método que se llama visión, que es diferente a la competencia que es el radar. La visión se enfoca en detectar objetos, en aprender cuáles son los objetos, en saber cómo interpretarlos, si parar frente a ese objeto o si no parar frente a ese objeto. Es una manera en que a medida que hay más carros Tesla en el camino, hay más información alimentando ese algoritmo que le va a permitir interpretar de mejor manera ciertas situaciones. Entonces ese es un proceso que Tesla ha venido desarrollando durante un buen tiempo. Mientras más información, mejor el algoritmo, mejor la interpretación. Esto es bien diferente a la competencia que es el radar, es montar muchas cámaras en el carro, en la corrosoría del carro y prácticamente es que con tantas cámaras tú puedes identificar los objetos que se vengan. Pero eso no tiene, para mi criterio, no es la manera de hacerlo porque no es una inteligencia artificial que está aprendiendo a interpretar las cosas, sino que tienes que montar un equipo tan grande que aumenta el costo del vehículo que lo vuelve menos asequible como un denominador de las personas. Entonces, esta es una de las razones por las que yo también me gusta invertir en Tesla a largo plazo. Yo sé que nos enfocamos en la acción que subió, que bajó, pero también en un punto tal vez sea bueno invertir en una acción que uno crea mucho y dejar el dinero ahí dos, tres, cinco años porque es una acción que tú dices esta acción me encanta por esto, por esto, por esto. En este momento estamos hablando de la conducción autónoma y se llama FSD Beta 1069, la nueva versión de la conducción autónoma que salió. Este tipo de, eso es una actualización, no es que tú tengas que ir a un dealer o un concesionario para que te la instalan, tú pagas y te la descargas como una aplicación y ya tienes el carro que tiene la habilidad de conducirse automáticamente y hay versiones, de versiones a medida que va avanzando con el algoritmo, a medida que la inteligencia artificial va aprendiendo más, van actualizando las versiones como las actualizaciones del iPhone, pero buenas, porque muchas veces las actualizaciones del iPhone no aportan para nada, o las de Mac, etc. Starting rolling out to Tesla owner last night, this bull is big, stay forward. Entonces lo que están diciendo aquí es que sacaron esta nueva actualización de la conducción autónoma hace dos días, 21 de agosto. Y bueno, el punto es que aquí está hablando de otra actualización y de otra actualización. Entonces en un par de semanas se van a tener enero ya dos actualizaciones de esta nueva versión que salió hace dos semanas. Están dando duro a la conducción autónoma. La visión de Lewis Moss es que en un punto no se necesita conductores, que tú puedes comprar un Tesla y ponerlo a trabajar como Uber, o en un futuro que sí, no tengas que tocar, incluso que no sea necesario tener el volante. Eso es lo que busca Lewis Moss. Entonces aquí tenemos el precio. Lo que tengo entendido es que tú pagas una vez y ya está. De pronto me equivoco, de pronto hay una mensualidad, pero lo que yo tengo entendido es que tú pagas, antes estaba el precio de la conducción autónoma 10 mil dólares, hoy en día está en 15 mil. Si tú ya la tenías, eso pues prácticamente es lo que tengo entendido. De pronto me equivoco acá. No la tienes que volver a pagar, sino que simplemente pues por el hecho de que tú hayas confiado en esa conducción autónoma, de que tú hayas comprado eso antes, no tienes que pagar 15 mil en este momento, sino que pagaste 10 mil. Perfecto. No tienes que volver a pagar y te llega la actualización. Entonces eso invita a que las personas paguen antes de que siga subiendo este software de conducción autónoma. ¿Cómo sigue subiendo el precio? A medida que su rendimiento sea mejor, a medida que sus decisiones sean mucho mejores. Entonces antes estaba, me acuerdo, a 7 mil, ahora 10 mil y ahora en 15 mil. Entonces eso invita a las personas de que, hombre, esto se está volviendo más caro, esto está sirviendo y seguramente en el futuro va a servir más. Entonces más gente lo va a querer, pero si tú lo compras hoy, no vas a tener que pagar los, no sé, 30 mil, que va a costar en un par de años. Entonces aquí sale un MOS que esto tú lo puedes descargar por Tesla App y ya está en dos minutos actualizado. Entonces aquí está este meme, costaba antes 10 mil, la conducción autónoma ahora 12 mil, la conducción autónoma ahora 15 mil. Pero pues es que los resultados, esta silla, los resultados están. O sea, vamos a ver un par de videos para que me entiendas, porque por ejemplo en Colombia, yo nunca me he montado en un Tesla, en México tuve la oportunidad, pero no lo hice por diferentes razones. Y en Colombia he visto uno. Nunca me he montado en un Tesla, y mucho menos me he montado en un Tesla con conducción autónoma. Si tú has tenido la oportunidad, déjamelo saber en los comentarios cómo fue esa experiencia en ese Tesla. Y si te montaste en un Tesla que se condujo solo, automáticamente, autónomamente, también déjamelo en los comentarios. Sería muy chévere saber. A ver, ahora, este, vi varios videos. En total vi como cuatro videos, unos dos, tres videos largos, varios clips de personas. Lo que hacen es grabarse cuando hay una actualización. Hay personas que testean esta actualización. Personas como tú y yo, que tienen sus Teslas así normal. Y van a la calle, ponen ese piloto automático, y dicen que el carro se maneje solo. Obviamente teniendo la seguridad de tener, pues, estar concentrados en lo que está pasando y en cualquier momento coger el volante, ¿no? Entonces, esta la vi hoy. Tenía otros videos, pero, preparados para mostrarte, pero este es el video que más me impactó. Es un video largo en YouTube. Es de, tú puedes buscar a este señor en Twitter, de Chuck Cook. Y el video largo es, te lo quiero mostrar porque vale la pena que, que lo cheques. Si te gusta ver ese tipo de contenido, tú puedes buscarlo en YouTube. A este señor, aquí, ya te voy a mostrar la página. Y me imagino, no, no, no he visto muy bien de qué hace, si solamente hace eso. Pero, el contenido que mostró en este video está bien bacano. El canal de YouTube, de este señor es, Chuck Cook, como su cuenta de Twitter. Te la recomiendo que veas, el video de YouTube, o sea, todo. Que te vaya a mostrar acá, porque, mira, la cuenta de Twitter, Chuck Cook. Ahora, mira, es que me pareció increíble, la verdad. Esto resume muchos videos de los que vi, y es un escenario interesante. Entonces, te voy a explicar. Este señor lo que está haciendo es que cuando salió la versión nueva de la conducción autónoma, lo que hace es coger una intersección bien brava, bien peligrosa, bien pesada, y testear la conducción autónoma. Pasa, da la vuelta, y pasa otra vez, da la vuelta, pasa otra vez, y el video de YouTube es todas las veces que hizo esa repetición y probando cómo son las decisiones de la conducción autónoma. Pero en este clip de Twitter que el señor subió a su cuenta de Twitter, es el momento que se volvió, o se tornó más complicado pasar por esa intersección. Entonces, vamos a verlo. Recuerda, el señor, mira, no tiene los, o sea, está ahí con las manos, pero no está manejando el carro. Ahora, te voy a explicar. La parte de aquí de arriba es la visión frontal del carro, o sea, lo que está viendo el señor. El señor tiene una cámara instalada, no sé cómo, ¿cómo tiene una cámara instalada aquí? Pero lo que estás viendo es que en esta zona, espérate que me tengo que correr porque no lo vas a ver. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espérate un segundito. ¿Cómo hago para que lo veas? ¡Che, güey! A ver. Voy a tener que hacer una una vaina acá para que lo veas bien. Listo. No, tengo que tengo que hacer algo. Espérame un segundito. Bueno, espérame un segundito a ver, porque quiero que lo veas bien. O sea, espérame un segundo. Voy a ampliar esto así mucho porque no, o sea, no tiene gracia si te pierdes. Bueno, el punto. El punto es, te lo voy a mostrar acá. Yo estoy cubriendo una cámara donde es la parte superior de lo que está haciendo que es prácticamente pasar por la intersección. Pero lo que cuenta es esta cámara de la derecha que es la conducción autónoma que muestra el radar que tiene ahí Tesla o la visión y vamos a ver cómo se complica el asunto. Esto tiene 752 mil vistas. Quiero que entiendas en esta zona estás viendo una línea azul. Bueno, aquí está la carretera. Este es el Tesla que está intentando cruzar y los colores azules, los carros azules pues son carros que están pasando. Entonces está esperando porque no hay él le está dando el espacio. No hay semáforos. No hay. Entonces tiene que pasar esta calle después la otra y bueno, ser la gira de la izquierda. Hay mucho tráfico. Exacto, hay mucho tráfico de una dirección y de la otra. Está complicado. Recuerda que el señor tiene la conducción autónoma activada acá. O sea, él no está conduciendo. También entiende que hay una barrera azul que es esa barrera azul que cuando la cruzas ya es el peligro de chocarse. Entonces Tesla no ha cruzado el carro. Tesla no ha cruzado esta barrera azul. Ahí, ahí de pronto podía cruzar pero viene un carro rápido. Aquí tú ves el punto azul. Aquí arriba de pronto tú alcanzas a ver el carro. Casi se va, Está difícil, es mucha decisión. O sea, está. Bueno, sigue pensando. Está complicado. Ha durado ya aproximadamente un minuto esperando a cruzar esa calle. Está bien. Está bien. Está bien. Ya llegamos para el minuto 10 esperando a que esto cruce. Dice que a la derecha de los carros, o sea, a esta parte hubo un semáforo que se puso en rojo y ahora está creando tránsito. trancón. Exacto. Entonces, lo que pasó es que el carro, una camioneta aquí a la izquierda paró para abrirle espacio, pero lo que pasa es que los otros carros o los otros carriles no han parado para abrirle espacio. Está esperando el camión. Aquí tú le alcanzas a ver hay una cosa gris que azul es cuando se mueven. Gris es cuando están quietos. Carro gris, camioneta gris a la izquierda está esperando que el cruce, pero hay otros carros que no le dan el espacio. Aquí, 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 aquí. Mira, aquí ya vio no hay ningún carro a la izquierda. Ahora se va a meter aquí. Ahora tiene que parar porque hay más tráfico. Hay mucho tráfico. Ahora lo que quiero que entiendas es que aquí hay un carro que se puso detrás de él. Acá. Hay un carro acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a ti se te posiciona un carro acá, de pronto la visión para intentar ver qué carro viene detrás tuyo para intentar ingresar a la carretera se vuelve complicado. ahora hay un tráiler, hay dos carros. Este es un tráiler que no le deja ver nada de lo que viene atrás. No lo deja ver. Entonces, una persona no normal no puede ver quién es el que está atrás. No puede meterse a la carretera porque este tráiler es grande a pesar de que se vea pequeño. pero no lo deja ver. No, no, ajá. Él quiere mostrarte cómo lo que está sucediendo. Y mira, aquí lo que está viendo es una cámara trasera. Hay un carro azul y aquí hay una camioneta que no le deja ver. O sea, está complicado. Y ahora, bueno, ahora aquí es el carro azul que ya se fue. Ese es el tráiler que no le deja ver bien. Y ahora, y ahí ya comenzó a andar. Estaba complicadísimo, güey. O sea, el señor tiene la mano en el volante pero no está conduciendo el carro. Y el hecho de que se ponga a hacer eso sin manos en el volante ¿no te parece una locura? O sea, cruzar una autopista, intentar ingresar a la otra autopista, un carro atrás, dos carros atrás, no puedes ver quién viene atrás. Y tú, qué hijo de madre el carro se juega solo. Es una de las razones por las que yo, a mí me gusta la idea de invertir en Tesla a largo plazo. Si yo invierto a corto plazo también, etcétera, pero a largo plazo me llama mucho la atención. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Gracias por la vista, los likes, los suscriptores, de verdad, muchas gracias. Déjame saber en los comentarios si alguna vez estás montado en un Tesla y si en ese Tesla se condujo autónomamente cuando tú estabas en ese Tesla. Sería bacano. Si quieres comenzar a invertir en bolsa, clica en la descripción de este video en el enlace de Telegram para unirtenos a las clases esporádicas y gratuitas y espontáneas con mi mentor Greco García para invertir en bolsa. Bueno, nos vemos a la próxima. Y estas son las razones por las que invierto Tesla a largo plazo. Una de las razones es la conducción autónoma que se viene, se viene duro. Un fuerte abrazo que tengas un excelente martes. Hasta luego. Chao.